¿Cuántas horas tú? ¿Cuándo andas por ahí? No me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Y si era temería si piensas en nosotros Me voy a mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me veas de soltar y por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambio Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero no me olvides si el destino te cambio Te cambio como tú estás, te voy enviando a joder a la cabeza Dime que te cuesta, dame una respuesta Si yo sé que al igual que yo, tú a mí me piensas Si dices que no, yo te he compensado De ninguna así como de una y dime si tú más te vas conmigo Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regalé, se me haré por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambio Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambio Quiero tu cuerpo, dame tus labios Quiero tu cuerpo, dame tus labios Tengo tu deseo de mí, te haces y regreses A mis besos yo te puedo tener Traigar y abrazarte y decirte Como nunca yo quisiera perderte Y si así dices que no, yo te condenso De ninguna así como tú más Dime si tú más te vas conmigo hoy Oye bebé, nunca me olvides Fantasma eres tú cuando andas por ahí Ni me reconoces de frente a mí Adiós estuve yo mirando tus fotos Pareciera temería si piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regalé, se me haré por tu cintura Quiero tu cuerpo, dame tus labios Pero nunca me olvides si el destino te cambio Quiero tu cuerpo, dame tus labios Quiero que me olvides si el destino te cambio Quiero que me olvides si el destino te cambio Quiero que me olvides si el destino te cambio